Información de las PASO 2017 12, 27 minutos Tenemos una actual temperatura de 16 grados en humedad del 60% Le agradecemos que nos hayas esperado y a la abuela que por favor lo espere que en un ratito va para allá ¿Cómo se llama la abuela? La abuela Elsa Elsa, porque está con nosotros Santiago Berros que es el precandidato a concejal del Espacio Cumple ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal Dani? ¿Lo vemos? ¿Cómo vas llevando la campaña? Bien, bien, bastante tranquilo si se quiere por ahí diferente a otras campañas debe tener mucho que ver con la cantidad de candidatos que hay, de dispersión pero bien, haciendo campaña básicamente yendo barrio por barrio hablando con todos los vecinos contándoles nuestras propuestas para sumar alguna que ellos quieran que obviamente no somos unos iluminados así que vamos agregando propuestas a lo que ya tenemos los vecinos nos van diciendo si vamos por el camino correcto si no, si les parece que hay que agregar otra cosa pero bueno, contándoles quiénes somos qué es lo que hacemos qué es lo que queremos y hasta acá teniendo un muy buen trato ayer estuvimos en Alcina un rato estuvimos hablando con el centro de jubilados ¿Qué les dice la gente de Alcina? No, no, nos dice que esto ya lo vivieron la época de campaña, de muchos candidatos que aparecen en los últimos días también tiene que ver con la campaña porque uno no puede estar haciendo campaña política toda su vida todos los dos años por lo menos los que somos militantes la elección es un pasito más y bueno, uno da a conocer sus propuestas masivamente el último mes y bueno, iba visitando a los diferentes vecinos en este caso nos tocó ir a Alcina y bueno, nos atendieron muy bien la pasamos muy bien con los jubilados nos contaron un poco la historia de Alcina la historia de promesas incumplidas obviamente también y de cómo la vean ellos contentos porque dicen que suma mucho la participación de jóvenes a la política así que nada, contentos también después hicimos el puerta a puerta el clásico puerta a puerta en Alcina Santiago, ¿han estado observando números? digo, me refiero porque hay que establecer un piso para pasar estas elecciones sí, sí, el piso es el 1,5 ¿que son los 500 votos? poquito menos, poquito menos sí, 400 votos uno con 400 votos se asegura llegar a octubre bueno, después en el caso nuestro tenemos internas así que hay que sacar un voto más que el contrincante, básicamente y después en cantidad de los votos totales que cada uno saque en el frente donde hay internas, mete la minoría o no así que nada, igual no tan enroscado con los números si se quiere nosotros seguimos haciendo lo que hacemos todos los días y además le sumamos la campaña por eso el desgaste físico es un poquito un poquito mayor obviamente cuando la campaña la hace uno mismo por ejemplo, yo ayer a las 12 y pico de la noche fui a descolgar un pasacalle por ejemplo porque me lo pidió amablemente una directora de una escuela me dijo, mirá, me dice, me parece que no bueno, está bien, te digo, tenés razón me había contado que algún padre le había acercado una inquietud y fui y lo descolgué y así con todo la campaña la hacemos nosotros de punta a punta marca también un criterio adulto si se quiere porque sabés que hay muchos otros partidos que han puesto la puerta a la escuela y no les ha importado nada por más que llamen no, no, obviamente la campaña gráfica si se quiere es un paso más lo realmente importante es el laburo de todo el año y después el puerta a puerta en estos últimos días pero sí, obviamente uno no puede y más si te llamo una directora de una escuela no puede hacer oídos sordos a eso y bueno, y esto que te decía de hacer la campaña a uno mismo porque, digo, nosotros no tenemos los recursos por ahí para terciarizar la campaña y con lo cual a mí me gustaría porque últimamente se vino hablando mucho de la campaña limpia y de no pegar fiches y de tantas otras cosas a la cual nosotros adherimos y un día después de terminadas las elecciones para nosotros que ojalá sea la semana posterior a octubre vamos a estar sacando todos los pasacalles sacando todos los afiches me comprometo públicamente otra vez ya lo hice en esta radio pero también estaría bueno sumarle un puntito a la campaña limpia que es que obviamente no vamos a declaración jurada ni mucho menos pero por lo que hay contar de dónde saca cada uno los recursos para hacer la campaña porque el despilfarro de plata en esta campaña por lo menos lo que yo vengo viendo es bastante, bastante grande Si no fuese publicitariamente ¿en qué habría que invertir la plata de la campaña, por ejemplo? ¿Me preguntás a mí? Sí Pero mira le daría el triple de comida a los merenderos en mi caso porque ahí está hay una gran diferencia yo creo que entre nosotros y una buena parte de las listas es que nosotros hacemos política de lunes a lunes los 365 días al año mantener los merenderos es una política es una manera de actuar sobre la realidad que nos molesta que no nos gusta y nuestro compromiso primordial es eso es mantener eso pase lo que pase nosotros y nosotras un día después de las elecciones vamos a estar exactamente en el mismo lugar obviamente ya no con la campaña por eso uno se da a conocer aprovecha la época de campaña para darse a conocer da a conocer su laburo sin tampoco hacer una sobreactuación de lo que uno hace porque la realidad es que yo formo parte de un grupo y ese grupo es el que lleva todo eso adelante de vuelta como vine la vez anterior vuelvo a decir la que se pone en todo el laburo al hombro son las madres de los merenderos porque ponen su casa y no solo le dan de comer a su familia sino también a varios chicos más con nuestro aporte obviamente Santiago estuve leyendo algunas de tus propuestas y vos hablas en una de ellas de una estadística para el correcto diseño de políticas públicas exactamente la realidad es que eso es más personal si se quiere como economista uno siempre tiende a laburar con números y los necesita para hacer un análisis correcto de la realidad si uno no hace un análisis un diagnóstico bueno difícilmente pueda resolver el 100% del problema por ejemplo cuando nosotros hablamos de emergencia alimentaria bueno que también presentamos el proyecto y nos lo aprobaron para que lo vayamos a defender en una comisión porque pedimos la banca del pueblo así que eso también es una primicia si se quiere nada cuando fuimos a hacer los números para saber sobre qué universo estábamos laburando fue muy difícil sacarlo porque te lo cuento rapito como tuvimos que hacer agarramos datos del último trimestre del 2016 del INDEC en donde dice que con la nueva metodología que se empezó a aplicar de abril del año pasado hasta esta fecha hay más de un 30% de la población que es pobre que si llevase ese porcentaje a los niños y niñas de entre 0 y 14 años eso se eleva al 46% es altísimo y queríamos sacar ese número en baradero a ver sobre qué estamos laburando agarramos los datos del primer trimestre del 2017 del INDEC que hace una encuesta la encuesta permanente de hogares y en el distrito que más cerca se hace es en San Nicolás entonces tomamos esos datos de la pobreza entre 0 y 14 niños y niñas entre 0 y 14 años para San Nicolás Villa Constitución aglomerado 38 del INDEC y lo llevamos a baradero utilizando la proporción del censo 2010 del INDEC es un laburito no es muy difícil pero hay que hacer un supuesto atrás del otro con lo cual el número fino fino nosotros hablamos más o menos de 3.700 puede ser un poco más puede ser un poco menos pero está en línea incluso con los mismos informes que viene sacando la UCA que son muy conocidos así que estimamos que hay un el Estado no debería contar con esos datos debería montar una estructura estilo INDEC para baraderos sería muy difícil porque digo cómo atacás la problemática por ejemplo si no sabés cuántos necesitados tenés no vamos a llamarlos pobres hablemos de gente que tiene necesidad cómo hacés para atacarlos si no tenés datos y eso caminando el territorio y teniendo un poco de sensibilidad social o sea son esas las políticas sociales que están faltando es que en realidad esto que yo te decía vos primero para aplicar una política social tendrías que saber qué cantidad de personas estamos hablando que tiene X problema entonces uno tampoco va a ser demagogia yo no voy a decir no tiene que haber un INDEC porque es una estructura necesitas sociólogos matemáticos no bueno pero tenés un recurso humano que son trabajadores sociales lo tenés sí 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 podés sumar se pueden hacer encuestas esporádicas no tiene que ser permanente como el INDEC que tiene una estructura muy grande uno obviamente no va a ser demagogia con eso pero se pueden hacer encuestas cada seis meses en Varadero incluso tengo entendido que uno no me acuerdo del bloque el otro día le pregunté a Bruno de Pascua si había sido él me dice que no que había presentado para que se mida la indigencia en Varadero y es uno de los proyectos que está ahí dando vueltas en el consejo que es un buen proyecto es una buena idea por lo menos ojalá sí se pueda avanzar un poquito sobre eso para saber de qué estamos hablando también porque digo hoy en día al partido que le toca gobernar a Varadero por la elección de la gente obviamente una de las tantas promesas era la transparencia en los datos y digo hubo un avance muy chiquito pero uno si quiere saber cómo se ejecuta el gasto público de Varadero tiene que tener acceso a un sistema el RAFAN que no lo tiene cualquiera entonces por ahí estaría bueno transparentar un poquito eso digo se puede hay proyectos de transparencia dando vueltas por todos lados por todos los municipios el de Verazategui es muy bueno por ejemplo y yo insisto mucho esto siempre tiro ejemplos de lo que digo porque ya está todo inventado a esta altura digo no hay que no hay que sentarse a armar algo de cero es cuestión de sentarse a investigar ver en qué distancia en los distritos fue medianamente bien y por qué no aplicarlos acá Santiago esta será una premisa tuya digo en caso de ingresar al consejo del liberante ¿no? si es algo lo que voy a lo que voy a impulsar que por lo menos haya un mínimo de estadísticas claras no tampoco no estamos hablando de una superestructura para para tener estadísticas todos los días actualizadas pero si esporádicamente si si se puede cuando hablás de incentivos para conservar los niveles de empleo digo hoy vivimos una situación compleja en la ciudad con el tema del empleo digo ¿cómo generás esos incentivos? si incentivos fiscales básicamente yo no estoy hablando de incentivos fiscales para las grandes empresas no estoy hablando de eso sino estoy hablando de incentivos fiscales para las pymes que son las mayores creadoras de empleo a lo largo y ancho de la Argentina y donde la situación para las pymes es peor que el promedio del resto de las empresas que las empresas grandes no le ha ido tan mal si a la pyme pymes que han cerrado incluso por un tema de apertura de importaciones de suba de suba en el costo no del salario porque ahí hay mucho también hay mucho ruido cuando se habla pura y exclusivamente del salario como el único costo que hay la realidad es que las tarifas si al vecino le aumentaron un 400% a las pymes le aumentaron un 1500% entonces uno puede tener incentivos del municipio la BLE tasa de seguridad e higiene son tasas de impuestos municipales con lo cual uno podría tener un tipo de incentivo para aquella pymes que demuestre que no está bien que no le cierran los números y que si no se resuelve puede terminar cerrando o echando a más gente el caso de Luján también es bastante bastante paradigmático donde una buena parte de la población vive de las pymes textiles y la apertura de zapatillas también calzado ahí perdón mezclé un poquito pero caso de ropa que ha entrado de China que no te puedo explicar y han cerrado fábricas una atrás de la otra acá los conflictos se dieron por ahí con las fábricas más grandes y más tal vez radicalizadas a lo alimenticio y a lo agro técnico pero no tanto directamente a lo que es la manufactura y demás claro exactamente el caso de Atanor es el más representativo de eso donde se decide abrir la importación de lo mismo que produce Atanor y eso se ve reflejado en el cierre de dos de sus plantas la de Pilar la de Munro perdón y la de Varadero y aquella es ligado por ahí más a la producción de agroquímicos no le fue así han despedido gente sí pero no han cerrado por ejemplo Santi un peronista con sangre renovada fuerza dice Marina y acá dice felicitaciones Santi Erros un peronismo joven que siga trabajando te dice Daniel bueno un saludo a Marina y a Daniel lista número 4 número 4 frente cumplir con Florencio Randazzo a la cabeza exactamente gracias por haber venido de nada Danilo gracias a ustedes y que la abuela no se enoje no se enoje la abuela no no